Conocer nuevos recursos didácticos siempre será una de las tareas primordiales de la docencia. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa invita a las y los docentes en servicio a conocer nuestra oferta académica de talleres 2021. A través de ellos, buscamos enriquecer el ejercicio docente a partir de fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos, además de fortalecer las habilidades profesionales docentes en el diseño de situaciones de aprendizaje que favorezcan la formación de los estudiantes. Impartidos totalmente en línea, cada taller tiene una duración de 10 horas, distribuidas en 5 sesiones vespertinas virtuales en vivo de 2 horas cada una durante 2 semanas. Así, promovemos la interacción entre especialistas y participantes, lo que facilita el estudio, el análisis y la reflexión de los temas seleccionados para cubrir distintos aspectos que caracterizan el buen desempeño docente hoy en día. En el campo de los procesos cognitivos, ofrecemos talleres que explican las funciones cerebrales y mecanismos emocionales que intervienen en el aprendizaje, además de cómo y con qué trabajar para sensibilizar e incluir a los estudiantes de manera integral en estos procesos. También fomentamos el acercamiento a enfoques educativos acordes a la realidad actual y sus distintas necesidades, lo que involucra aspectos científicos, técnicos, matemáticos, humanistas, así como de relaciones sociales. Damos espacio a temas específicos relacionados con el desarrollo de las habilidades de expresión oral y escrita de los estudiantes para construir narraciones. Exploramos distintas formas de construir el conocimiento científico sobre ciertos fenómenos naturales mediante el recurso de la experimentación. Abordamos diferentes formas de acercamiento a las matemáticas a través del uso y aplicación de novedosos laboratorios virtuales para una mejor comprensión de fórmulas, signos y algoritmos en la resolución de problemas. Además, tocamos aspectos referentes a nuevas tecnologías que respondan a una planeación didáctica que permita desarrollar aprendizajes más significativos y motivantes en los estudiantes. Sin olvidar los recursos didácticos no digitales, pero aplicados de forma innovadora. Nuestro calendario de talleres 2021 inicia en abril y concluye en junio. Para mayores informes visita nuestro portal electrónico en el sitio web. ¡Te esperamos! ILSE. Innovamos para el conocimiento.